Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elvis, como pueden ver en los videos anteriores. Entonces, aquí estamos una vez más para que ustedes tengan ahí nuevos videos. Y hoy les vamos a hablar de aquella lectura donde Jesús mandó al apóstol Jóx a predicar a Nivea. Y vemos que Dios lo mandaba con aquel amor grande, perdón, es a Jonás. Jonás, él se montó, pero él agarró otro rumbo desconocido. Y agarró otro rumbo desconocido y ahí fue donde él se montó en la barca. Y la barca, el mar no podía, estaba siempre a flote, a flote la agua. Entonces, ahí iban los que, como les dije, ahí iban los que hallaban suerte. Entonces, la suerte cayó sobre él. Y de eso, hicieron una cosa, que para que el agua se separara, ¿qué le hicieron? Que el agua, lo tiraron al agua. Entonces, el agua cayó. Entonces, ahí estuvo tres días. Vino la serpiente, el pez grande vino y se lo comió. Pero no lo mató. Ahí lo tuvo en el estómago. Y a los tres días, a los tres días, vino y lo lanzó al agua. Perdón, lo lanzó a la arena. Y de ahí fue donde él se fue a predicar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. El nombre donde es, porque Dios es el único rey y soberano a quien debemos llamar, a querer con todo nuestro corazón. Y querernos uno mismo como es. Y querer a cada uno, porque si no hay amor, pues no hay convivencia. Eso es. Y ahí podemos ver que ahí es como cuando, ahí los tres días que estuvo en lo profundo del mar. Y en lo profundo del estómago del pez, ahí son los tres días que Jesús estuvo en el corazón de la tierra también. Porque como ustedes pueden ver en las lecturas, Jesús, él murió por ti, murió por mí. Y él murió en la cruz por nosotros, porque él vino por los pecadores. Él no vino por los justos. Si él hubiera venido, él no hubiera venido a morir por nosotros por los justos. Si todos no fuéramos pecadores, él no hubiese venido. Porque quien de ustedes, de cada uno de ustedes va a mandar a su hijo donde va a estar una culera, no lo puede mandar. Porque ahí va a estar un animal venenoso. Así es nuestro Padre Dios, él no quiere que los unamos a lo malo. Que él quiere que seamos buenos. Que los unamos a lo mejor que se puede. Y así es de reflexionar. Porque dice el Señor en su palabra, Hechos capítulo 16, versículo 3. Entonces, todo aquel que en mí crea no se pierda y más tendrá vida eterna, dice. Y todo aquel que en mí crea será salvo tú y tu familia o tu casa. Y así es. Busquemos a Dios, queridos amigos, queridos hermanos. No los dejemos llevar por el egoísmo, la envidia, el rencor. Busquemos que haya paz en nuestro corazón, en nuestro interior. Que haya paz y armonía, porque Jesús eso los quiere. Y de amarnos unos a nosotros. Porque si hay amor, hay paz. Y si hay paz, hay felicidad. Y si hay felicidad, hay amor. El amor es el amor más inmenso que hay. Por eso, hay que vivir en armonía. Hay que vivir en amor. Hay que vivir en todo para recibir lo maravilloso que es Dios. Así. Y con esto me despido, pues. Y que la pasen lo mejor. Y cada quien que mire este video, pues. Recuerden. Que Dios nos ama. Y que lo sonamos cada uno. Porque podemos ver tantas cosas que están pasando. Explosiones. Explosiones, guerras, marimotos. Y todo esto está escrito en la Biblia. No es porque yo lo diga así. Si está escrito en la Biblia, yo lo he leído. Todo eso dice. Pero en eso no será el fin del mundo. Todavía quedo serán los comienzos del dolor. Como cuando una madre va a dar a luz, que empiezan sus dolores pequeños y después es grande ya y es para dar. Por eso es que Dios nos está dando una oportunidad más para buscarla. Y así que vivamos en amor. Y ande con cuidado y respete para que lo respetan. Atentamente, su servidor Elvis Arias.